Los últimos coletazos del huracán Harvey, convertido en tormenta tropical, están siendo devastadores. Las lluvias torrenciales han convertido a Houston, la segunda ciudad de Texas, en una enorme piscina. El agua alcanza más de un metro de altura en algunos puntos del área metropolitana. Equipos de rescate, policías, bomberos y voluntarios trabajan para rescatar a las víctimas de estas inundaciones sin precedentes. Las autoridades hablan de devastación total. La cifra de tres muertos es aún provisional, pues aún hay zonas inaccesibles o completamente anegadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará este martes la región.